¡Pan, pan, pan, pan! Bien, casi me mata, loco. ¡Hi! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, mis muchachos? Hoy les traigo una partida muy especial y es una LeBlanc Full AD. Y pues nada, ¿qué les voy a decir, chicos? Esta ocasión lo traemos gracias a Tades. Dice, video 242. La verdad no creo que tenga 242 videos. He revisado los comentarios y la verdad es que he llegado a ver esta LeBlanc, pero no 242 videos, imposible, casi un año. Y dice, eres un grande, quiere LeBlanc Full Crítico. Vamos a llevar LeBlanc Top Blink con algo de letalidad, algo de crítico. Y pues nada, gente. Tenemos un Zaylas Jungla. Voy a quitarme eso, voy a ponerlo por aquí en 28. Y... Solo campeón. Me gustaría saber si puedo... Ok, chat enemigos activado. Y mostrar costo de hechizos. Así que pues nada, tenemos todos los campeones en esta cuenta. Así que podemos volver a usar el tema de... Lo que me piden, chicos. Ya estoy bastante, bastante sano. Me he completamente curado de esa enfermedad. Estaba con una tos, gripe, tenía muchas cosas. Y aparte estaba muy estresado con el tema de los editores. Y actualmente ya siento que vuelvo a respirar un poco porque siento que ya estamos otra vez organizados. Y eso me ayuda mucho a eso, gente. Bueno, como ven, LeBlanc tiene esta habilidad que me permite retroceder. Le baitamos aquí. Usamos aquí básico. Básico. Uy. Tener cuidado, eh. Cuidado. Y en... Uy, Dios. El Z sigue aquí. Si él sigue aquí me va a seguir robando experiencia, gente. Me estás robando experiencia. Espero que se esté viendo bien. Se esté viendo perfecto. Está grabando. Cuidado. Aquí cuando me hace una habilidad vamos a pegarle aquí. Vamos a pegarle el cadenazo. Que esa es una habilidad que rutea, o sea, lo deja pegado al suelo, no lo aturde. Así que interesante, chicos, eso de aquí. Creo que le voy a sacar el rear. Nunca supe cómo mover el clon. Creo que es con el alt. Pero el clon de LeBlanc sí que no lo sé mover para nada. Ok, creo que lo pude haber matado, pero... Ok, tengo... Puedo intentar matar ahora. Ah, intenté escapar. No me salió. Pero pues, al menos lo maté, chicos. Al menos lo maté. Eh... No estoy orgulloso con este resultado. Pero para nada. O quizás sí. Si pierdo esos minum, quizás... No los va a perder. O sí. Pierdo uno. Bueno. Bueno. Vino con un cristal de rubí. Y eso es un error. Porque si vas contra un campeón que te... Que sabes que te va a pokear porque tiene rango. O algo por el estilo es mejor. Es jugador. Si eres un tanque o eres un peleador. Lo que sea. Es jugador es muchísimo mejor. Incluso con Gunplan puede llegar a ser bueno. Lo he llegado a sacar. Y pues nada, chicos. Volviendo a comentar el día a día. Pueden volver a usar los picks que me pidan. Déjenlo en los comentarios. Sino que pues sé que hay gente que cree que no los leo. Pero sí. O sea. Hay videos que no puedo leer todos los comentarios. Porque, digamos. Subo el video. Leo la primera hora. Luego de una hora reviso el video. Y leo algunos comentarios. A veces son insultos. Los. Los. Baneo del canal. Para que no vuelvan a comentar. Y luego de esto pues. Leo a otros. Pero pues digamos. Madrugada. Que ya no reviso. Pues ya son videos antiguos o tal. Pues ya no los reviso. Para que la gente lo sepa. Cuidado. Cuidado aquí. Pertamos la marca. Podemos sacar el saltito. Ponemos aquí atrás. Volvemos aquí atrás. Nos vamos por un lado. Y cuidado. Muy bien. Muy bien. Alcancé a pegar ese básico. Igual tenía un guard para acercarme. E intentarlo. Uy. Cuidado gente. Cuidado aquí. No. Debí retroceder rápidamente con la W. Debí retroceder rápidamente con la W. Y luego de ese pues. Volverla a quitear. Y pegarle básicos. Pero pues. No me salió gente. Eso me pasa por no jugar Leblanc. Tan seguido. Para la gente que no lo entienda. Leblanc. Tiene esta W. Deja una sombra. Y si vuelve a apretar la W. Retrocederá donde estaba la sombra. La Q. Pone. Le lanzó daño al enemigo. Una esfera que le lanza daño. Marco al enemigo. Y esa marca sirve para lanzarle la W. O la E. Y esa marca explota. Y le hago más daño. Tengo la E. Que le lanza una cadena. Le hace daño. Y luego de un segundo. Así como si fuera Kled. En vez de calarlo. Lo ruteamos. Se queda pegado al suelo. Y eso facilita pegarle una. Digamos. Pegamos la cadena de. El cadenazo. Y podemos lanzar. EW. O sea. La E la marca. Y la W. Para copiarlo. Y con la W. Nos regresamos. Eso es interesante. Vamos a ver. Cadenazo. Podemos activar esto de aquí. Vieron. Ahí sale el crítico. Porque tenía la marca puesta. Y que hace la R. La R es súper útil. Porque la R copia la última habilidad. Entonces podemos aturdirlo. Dos veces. Con la R. Digo. Con la E. Que es doble cadena. Lanzamos una cadena. Luego la R. Otra cadena. O podemos lanzar doble marca. O podemos lanzar doble salto. Es importantísimo. Porque así como ves. Las Leblans se suelen escapar. Que son escurridas. Porque usan la R. Y esa habilidad tiene mucho enfriamiento. Aunque el Leblan troll. El Leblan no es tan troll. Quiero decir. A D. Porque no es que hubo un tiempo que era meta. Sino que. Tiene tanta movilidad. Que puede llegar a ser útil en la partida. Y aparte. Antes se llevaba Leblan con. Este sable pistola. Que era. Que se hacía como mitad D. Mitad P. Que se lo llevaban las Katarinas. Se lo llevaban los Kennes. Se lo llevaban las Akalis. Leblan. Y te ayudaba mucho a farmear. De hecho. Hay algunas Leblan. En Corea. O cosas así. Que empiezan con. Espada de Doran. O con algo AD. Para poder farmear mejor. Porque el AP. No te ayuda mucho a pushar al inicio. Porque hace muchísimo tiempo. Leblan. Era meta. O sea. Era muy fuerte. Y lo nerfearon por eso. Porque pues está demasiado fuerte. Y aquí tenemos aquí el Karakak de mediodía. Que nos ayuda un montón. Con el tema del push. Con los básicos. Solo que pues no te puedes sacar esto. Es worth sacarte el Karakak de mediodía. Que cuesta 1300 de oro. Solo para poder farmear mejor. No lo es. Porque es muy caro el ítem. Y digamos. Te pasa factura el no tener nada de AP. Para poder pelear. Pero ¿por qué lo estoy llevando crítico? Pues simplemente es porque es un reto de un tripulante. Y ya está. Aquí el Choctaw va a tener problemas. Porque somos un campeón con mucha movilidad. Aparte que somos de rango. Y en todo caso. Si veo la marca. Pues puedo retroceder rápidamente. Y como ven. Pues aquí tengo completamente el control. Lanzamos aquí. Un cadenazo. Metamos doble marca chicos. Y bueno. De esto no va a servir de mucho. Porque tiene la pasiva esta que le da. Vida. Entonces puedo hacer algo así. Guardeo. Regreso. Y ya estamos. Leblanc es mucho mejor en la Midland. Por la misma movilidad. Puede ayudar a su jungla. Puede ayudar a invadir. Puede escaparse rápidamente los gankeos. Porque digamos. Esta es la línea. Parmeas aquí. Te escapas. Tiras una oblega. Etcétera. Y te escapas. En cambio la toblega es más difícil escaparse. Si me vienen por este lado. Pues ya verás. Tengo que correr. Por un lado. Por el otro. Voy a intentar esquivar. Bailar. Que es importante. Viene la siguiente oleada. Retrocemos un poco. Que la oleada se establezca. Se empiezan a pelear. Y nosotros lanzamos así. Pium, pium, pium. Retrocedemos. Puedo rutearlo dos veces chicos. Eso sería lo más ideal. A ver. La R no cuesta man al parecer. No quiere venir a farmear. Voy a retroceder nomás. Para que se acerque a farmear. Ahora sí. Bien. Lo ruteé dos veces. O sea. Lo dejé pegado al suelo dos veces. Y por qué me estoy usando la B. Si parece que la es mucho más útil. Para el push. Para poder pushar. Y tener más rápido el salto. Que el salto este. Es muy roto con la Eblan. Imagínate. Nerfean la movilidad. Y pues básicamente. Tener rápidamente esta habilidad. Pues me sirve un montón. Viene el shakos chicos. Pero no pasa nada. Me voy a ir. Y me quiero sacar esto de aquí. No sé si sacaron el matacrakens. Me sirve contra Chogat. Pero contra el resto no me sirve. De hecho más movilidad con el Eblan. Creo que viene muy bien. Y aquí sí me gustaría mucho sacarme mucho más AD. Quiero sacarme el rey arruinado. Eso sí. Debería haberme sacado la Muramana. Para tener bastante maná. Y no voy a usar la R para llegar más rápido. Porque como digo. No tengo la Muramana. Y eso gasta mucho maná. ¿El shakos debería estar aquí? ¿O debería estar por aquí? Estoy casi seguro que debería estar aquí. No está aquí. Ok. El shakos se fue por la parte más obvia. Pensé que iba a ser. Intentar ser impredecible. Pero bueno. El shogat ahí está escalando. O sea. Ahí donde lo ven el shogit. Ah. Se flashó man. El miedo viejo. Los traumas. Cuidado. Ok. Él no quiere pelear. Y no lo voy a dejar farmear. Quizás puedo haberle pegado el básico. La verdad es que. Pude haberlo matado. Según yo. Pero no. Lo hice. Me faltó. Un poquito más de. De arriesgamiento. Casi me come loco. Casi me come. Carajo man. Me mataron. Causa loco. No lo vi. ¿Por dónde llegó? Voy a rotar man. Voy a rotar. Y van a pagar todos. Por su insolencia. Pues sí. La verdad es que deberíamos rotar. Intentar ayudar a otras líneas. Y formar el caos. En la partida. Porque pues. 10 minutos. 12. Me quedé con ganas de esa placa. ¿O será que vuelvo un top lane una vez más? Es que igual es un chocat loco. Con el matacragas en sí que me servía. Muy bien. Saltó. Le tiró la R el este. Pero. Parece que lo alcanzó a matar con el daño. ¿Haga alguna diferencia entre un chaco y el otro? Ok. Un chaco que tiene. Que tiene. Esos marcas de acá. Que es el de aquí. Mientras el otro no. Ok. Tip importantísimo. Acabamos de descubrir que el chaco. La copia del chaco. Bueno. Yo acabo de descubrir que la copia del chaco. No tiene las galletas de la jungla. Pero el otro sí que las tiene. Así que. Como diría Leblanc. Astuto. ¿Verdad? O sea. Fuera de bromas. No sabía eso. Ahora lo sé. Es que normalmente pues no te da chance de. De checarlo en una partida. Pero ahorita que pues. Estaba como con paciencia pues. Dije bueno. Vamos a ver qué tal sale. Y aquí hay una placa chicos. Una plaquita. Sí. Muy bien. Y me he vengado de ese chaco. Que así mismo. Salí de la nada. Así mismo me hizo. Y aquí hay una placa. Y aquí hay una placa. Y aquí hay una placa. desgraciado saco man eso ya es personal esto es personal gente ese saco se ha buscado el odio gente sobrevivió ahora vamos a ver cuáles ay dios había entreza y gente cuidad y citó cuidad y tú debería estar aquí si es que había red aunque no lo vi con red de la verdad o si no recuerdo vamos a averiguarlo era de vías aquí tomará de vías ahora vamos a gankear la bodley bien muy bien muy bien muy bien muy bien me ha dado tiempo tremendo el maokai siguiendo las cales viejo siguiendo las jugadas coreanas man uy sobrevivo man sobrevivo la basura del saco acaben con el saco ese de acá ese saco venía por venganza gente venía por venganza pero no le salió y el choga solo va top lane eh no conoce ningún otro lado mmmm ahí sigue el saco este saco de porquería tiene ya la dractar si quieren que juegue saco déjenmelo saber en los comentarios y les traeré un saco la siguiente partida bien vamos a agarrar eso de aquí y y y y y Bien, logra acabar con el Malzahar Loco ese Malzahar También le caen de la nada y se muere Bien, me voy rápidamente a base Antes de que venga el Shaco Y tenemos el siguiente dragón Eso es muy bueno A este man lo pueden llegar a matar fácil Es un Chogat, viejo Es un Chogat Es el tanque versus el AD Carry No, corre, no Se lo va a comer, uy, man No, man, le flashó la porquería Qué basura, man Qué basura de Chogat, viejo Le flashó No le dejó escapar Bien, lo agarré Bien, lo agarré Bien, lo volvió a agarrar, gente Y el Shaco sigue abajo Esto es increíble Dios, y el Casadín este Está tanquesísimo Ese es el Shaco real Uy, lo mató muy bien Pues perfecto Aquí hay una guerra En Bodle Infinita, viejo Me voy a llevar eso al Shaco Le falta mucho para revivir No, no, no No, no, no Bien Aprovechando que el Malzahar No tiene movilidad Hay que tener cuidado con ese Chogat Siempre con el Interrevelador Podemos saber si nos están viendo No, chicos Un campeón como ¿Vieron? Para eso sirve el Interrevelador La suerte, verdad Dios, ese Chogat está escalando tan fuerte De verdad Hoy hay el Team Hoy hay el Team Ey ¿Qué le pasó al equipo? ¿Sacaron otra torre? No, no han sacado la otra torre Cuidado, eh Cuidado que Eso puede ser La derrota, eh Eso de no ofender ninguna torre Aunque pues Las torres de Toblin Son ok Pero las de Midland Ahora quiero la R Y aquí ya veo la desgracia Gente Dice el Kasadin Bueno, ya fue President Kasadin Nivel 14 La Katelyn sí debería agruparse Porque la Katelyn es eso Voy a sacarme eso aquí Para sacarles armadura Voy a ir a Toblin A farmear, chicos Voy a pushar una línea Creo que voy a intentar Agarrar al Chogat Porque mi equipo No puede contra él No es como que haya estado Fadeado Simplemente estaba ahí normal En la Toblin Y le fueron a arreglar kills Interesante Interesante Equipo, locos La Katelyn, man La Katelyn quejándose La Katelyn que se fue a hacer split Y nos dejó literalmente Sin daño En las peleas Se está quejando Ojo ahí La Katelyn que La misma Katelyn que recibió Un baby Sí, tremendo Por parte de todo el equipo Quejándose Ok, tengo lo de aquí Para quitar la armadura Ese Chogat Y a ver si así La Katelyn Mete daño Aunque eso aquí Podría llegar a condenar Un poco la partida Por no sacarme Algo más de daño Se ha derroto Victoria Yo voy a subir Este gameplay Sí o sí ¿Qué es lo que se ha derroto? Wow No sé si la Kedron Logró participar en esta pelea Creo que no O quizás sí Hay que hacerle focus a la Kaisa, chicos Es un problema Veo complicado Eso de aquí, chicos Veo complicado eso de aquí Es que tú no piensas Que dejando solo al top laner enemigo Vaya a fedearse matando a tu equipo Es que lo mínimo que esperas Es que el Silas, la Caitlyn Y el Kazadin suban a top laner A regalarle 3 kills, viejo Aunque el S no es el problema El problema es que a pesar de campear a la Kaisa No va mal Y mi AD Carry sí que va mal O bueno, mi AD Carry al menos no está haciendo nada Y el AD Carry enemigo sí que está haciendo algo Entonces, pues No esperas Ese desbalance En la partida Porque son cosas que para empezar No deberían ocurrir ¿Por qué un Chogat que está siendo Completamente ignorado Se está fedeando? Y a domicilio O sea, sin rotar O sea Un poco curioso eso Y se me queda haciendo split Dios Y yo Yo no me quise ni sacar el Matagraken Porque dije No, no creo que vaya a ser un problema Ese loco Y adivinen que gente Ok Ok Creo que puedo sacarlo de aquí Chicos Eso aquí nos ayudaría muchísimo A alivinar la presión en la partida Y que mi equipo hoy se quede peleando Ok Péguenle, péguenle, péguenle Mataron al Chogat No mataron al Chogat No mataron al Chogat Dios Qué problema Uy Acaban de perder ellos Sin end el Baron Así que eso es importantísimo La Caitlyn Digo Digo, la Kaiza está allá abajo Uy, loco El nivel 16 Viejo Se siente Se siente y se ve Bien Muy bien Equipo Empezamos a Agruparnos Y a hacer cosas de equipo Dos Ailes El enemigo a matar Es lo de acá Lo de aquí Ahí las Con todo el tiempo Que se dio vueltas Creo que podía haber cargado Todo el jefe de estudio Ahí Ok Tengo una build Muy extraña La verdad es que Tengo una build De penetración Con Quitar armadura Letalidad Crítico Velocidad de ataque Es una build Muy extraña No jueguen esto Chicos Esto no debería funcionar Si juegan eso Van a perder sus rankings Si no la pierden Pues etiquétenme En Instagram Por cierto Siganme en Instagram Nunca digo que me sigan En Instagram Ni en ninguna red De hecho Mucha gente Ni siquiera En mis streamings Ni siquiera Sabía que tengo Canal de YouTube Solo porque Pues jamás lo digo Y bueno Me imagino que Creo que Todo el mundo debe saber Que hago streamings Porque además Que eso es lo que Me ayuda A comer pollito Pollito Vamos Le picamos Le picamos de cerradura Por aquí Por acá Por acá Pan 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 Jesús Que la idea De comer a esa choga Uy loco Uy loco Pan 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 Bien Casi me mata Loco Dios Bien Que bien Maldita sea man Le baito al saco Pan Ay no No Perdí la No le vi la R Cuidado Ay no 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 Léjate 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 No Maldito Ok 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 Bien 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 Shaco Bien 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 Shaco Hazme focus a mi Hazme focus a mi Buen Focus Shaco Pues nada chicos De verdad no pensé llegar a ganar esta partida Así que si tu quieres que juegue tu pick troll Espero que no sea muy troll Déjame en los comentarios Y pronto lo estaremos subiendo Como siempre Muchísimas gracias chicos Por apoyar Gracias por ver mis videos Y por estar aquí Yo te veo en el próximo video Adiós Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos